Bueno, Carmita, lo prometido es deuda. Aquí tienes una vista del mar, como tú dices, aquí en Oceanía, en Sony Air, en la Florida. Espero que todo esto que te voy a firmar te guste, para que conserve esta vista de aquí, desde el balcón, mirando a lo lejos allá, Collins Avery. Ya todo esto está fabricado, todo esto que tú ves ahí. Hoy es una mañana aquí, viernes 10, eso que estás viendo es Collins, y como verás, a pesar de que son las 8 de la mañana, el tráfico está bien lento, pero ya ustedes saben por la crisis que estamos pasando en el mundo entero, donde el Corabi ese se nos ha atravesado. Ahora yo veo que la piscina también está cerrada, parece que está prohibido el jacuzzi, y allá tienes el mar que parece un plato en el día de hoy. Espero que estas vistas te gusten, te sirvan para por lo menos matar la nostalgia. Tú que estás viviendo allá en un lugar que yo no sé ni cómo se llama, ya se me olvidó. Ahí está el número 3. Este es la parte interior de aquí del apartamento. Lo que se hizo nuevo aquí, como pueden ver, todo esto no lleva ni dos meses de estrenado. Allá al fondo está esa fotografía, el cuadro de enfrente, pero que a este todavía no le han puesto las imágenes. Esto es lo nuevo que se ha hecho aquí en Sony Isle, en Oceanía. Como pueden ver, el piso es brilloso, una iluminación perfecta. Espero que te guste esto. Gracias.